¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el repaso a la actualidad del día a esta hora cuando son las 8 de la tarde, un martes 8 de octubre que comenzamos hoy hablando del afianzamiento del puerto de Santander. Y es que esta mañana hemos dado la bienvenida al primer buque de la nueva línea que unirá Cantabria con el sureste asiático, el Athens Highway de la naviera japonesa K-Line Carcarrier. El buque ha sido recibido por el presidente de la autoridad portuaria y el consejero de Industria. Primer viaje que supone además el establecimiento de una nueva escala en Santander, conectando de este modo Europa con el sureste asiático de forma directa a través del puerto de Singapur, con dos escalas mensuales en la capital. Un hecho que supone, como decimos, el afianzamiento de la dársena santanderina como el principal enclave de tráfico rodado de la cornisa cantábrica. Esta línea regular, además de vehículos, camiones y plataformas, transportará todo tipo de mercancía especial sobredimensionada. El PRC ha registrado este lunes su candidatura para las elecciones generales con la aspiración de doblar el resultado de la cita del 28 de abril y lograr dos diputados y al menos un senador que les permita defender en las Cortes Generales a Cantabria y atender los problemas de los españoles de la calle. Así lo han explicado tras registrar la candidatura en la Junta Electoral el secretario general del partido y presidente de Cantabria y el cabeza de lista de los regionalistas al Congreso de los Diputados, José María Mazón, acompañados de otros integrantes de la lista regionalista como el número uno al Senado, Fernando Fernández. Revilla afirma que cree que el PRC en esta repetición electoral va a conseguir su objetivo, los dos diputados y el senador, algo que en su opinión va a ser la gran noticia para Cantabria. No hay mal que por bien no venga y a lo mejor ahora lo que vamos a hacer es doblar la representación de Madrid y en vez de tener un diputado, tener dos diputados y tener al menos un senador. Eso sería una gran noticia para Cantabria porque en Madrid es donde se ventilan las cosas para las comunidades autónomas, es donde se aprueban los presupuestos, es donde se deciden qué obras se van a hacer y qué obras no se van a hacer. No vamos a estar en estrategias partidistas, nosotros no cambiamos de opinión ni de criterio de un día para otro, el partido regionalista no tiene un plan B y siempre lo que hemos defendido es lo que hemos mantenido. Vamos a defender a Cantabria, los problemas de los cántabros y los problemas de los españoles que están a pie de calle. Precisamente él, el cabeza de lista del PRC al Congreso de los Diputados, se ha comprometido este martes ante el Comité de Empresa de Renfe y CEDE a poner en primer lugar de su reivindicación en materia de ferrocarril, el problema de los cercanías en Cantabria y la necesidad de que se lleven a cabo el plan de inversiones comprometido para frenar su deterioro progresivo. Marzón se ha reunido esta mañana con los integrantes del Comité de Empresa para conocer de primera mano los problemas que afectan a la red. El regionalista ha explicado que algunas de las dificultades que le han trasladado los representantes de los trabajadores, además de la situación de la maquinaria del servicio, los problemas de personal son también la falta de adaptación de los horarios o los problemas de control en el acceso al servicio que hacen que muchos viajeros se cuelen sin pagar, algo que, según ha dicho, hace que la contabilización de pasajeros en estos momentos no sea real. Ante estos problemas, Marzón transmite al Comité de Empresa el apoyo de su partido y el compromiso de que las cercanías será una de las reivindicaciones del PRC si vuelve a lograr representación en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 10 de noviembre. De las cercanías nos vamos hasta el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, que ha realizado por primera vez una intervención quirúrgica planificada y asistida mediante realidad virtual, lo que sitúa al centro a la vanguardia de la cirugía española y supone dar un paso más en la incorporación de técnicas innovadoras a la práctica asistencial. Desde el Servicio Cantabro de Salud se destaca que este logro ha sido posible gracias al desarrollo de la tecnología 3D que el Hospital Virtual Valdecilla viene impulsando en los últimos años. Según ha explicado el jefe del Servicio de Cirugía General y Digestivo, la incorporación de la realidad virtual a la preparación de la operación y al quirófano, que en este primer caso se ha utilizado en una intervención para estirpar un tumor de hígado de gran complejidad, ha permitido al cirujano entrenarse y conocer al detalle la estructura anatómica del paciente antes de realizar la cirugía. La posibilidad de tener una reconstrucción en tres dimensiones en tumores especialmente complejos, bien sea por su tamaño o por su localización dentro del hígado, puede permitirnos conocer mejor por dónde podemos realizar la sección y reducir al mínimo el sangrado, que es una complicación que se puede tener en estos pacientes con tumores especialmente complejos. Llevan más de dos años trabajando en el desarrollo de un área 3D, lo que ha permitido poner en marcha una plataforma que permite a los quirúfanos entender cómo es la estructura anatómica del paciente que se van a encontrar en el quirófano. Desarrollamos una plataforma para que los clínicos antes de la operación vengan, se pongan las gafas y puedan ver el modelo en realidad virtual. Incluso se pueden adentrar dentro del modelo y ver cómo es la relación con las estructuras vasculares, por ejemplo. Pensamos que es el momento de poder entrar a ayudar a los profesionales sanitarios en la planificación de cirugías complejas donde intervienen órganos que no son rígidos, como por ejemplo puede ser cirugía general. Pedraja se ha referido a esta tecnología como una herramienta que puede ser muy potente porque ayuda a los cirujanos a entender operaciones que son muy complejas. El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de la capital tendrá el próximo año un presupuesto que supera los 23 millones de euros, casi millón y medio de euros más que este año y mantendrá sus tarifas y bonificaciones. Se ha acordado mantener de nuevo congeladas todas las tarifas del TUS y también el mantenimiento de todas las bonificaciones existentes de las que se benefician actualmente cerca de 30.000 vecinos. Las cuentas estiman unos ingresos de algo más de 10 millones con una previsión de más de 19 millones de viajeros durante 2020 y un déficit de casi 13 que se debe al carácter público y social del servicio. En el apartado de gastos, el presupuesto prevé cubrir las vacantes que tiene la plantilla del TUS a través de promoción interna, cuyo proceso se pondrá en marcha próximamente y mediante la ejecución posterior de las diferentes ofertas públicas de empleo. Igualmente, los gastos de personal prevén el incremento salarial del 2% previsto para 2020 y del 1% a partir de julio de 2020, acondicionado a la evolución del PIB de acuerdo a las previsiones establecidas por el Gobierno central. Además, en el capítulo de inversiones se incrementa la dotación con el fin de incorporar en los autobuses de la flota un sistema de ayuda a la conducción eficiente y segura. Les contamos ahora que la empresa organizadora de la vaca gigante, el campeonato de olas gigantes más importante del país, dice no a la convocatoria de este año. No porque no quiera, sino porque no dispone de recursos propios suficientes para poderla organizar como se requiere. Y es que no se han conseguido apoyos económicos. La única vía que queda es la institucional. Y parece que no están por la labor. Así es que los organizadores han anunciado esta mañana, si no su desaparición, su aplazamiento. De hecho, aseguran que la opción más sólida de continuidad de esta cita y no a corto plazo es la de trasladarla. De este modo, la vaca gigante, que es un nombre registrado, emigraría fuera de la región. Como su organización, que seguiría corriendo a cargo de la empresa y su condición de campeonato de España, que estrenó en febrero de este año en una edición que evidenció ya los problemas logísticos y financieros de una prueba en riesgo de morir de éxito. Los organizadores señalan que están muy agradecidos porque cada uno aporta lo que puede, pero que los costes y requisitos ya son muchos. La prueba se ha sobredimensionado en costes solo en el agua y más de 50.000 euros en equipos de rescate y medio sostienen. Y al ser campeonato de España, hay que cumplir requisitos mucho más estrictos. Nos vamos y lo hacemos con la mirada puesta en el próximo viernes, que es cuando podremos disfrutar de un montaje titulado La Investidura, una comedia satírica escrita e interpretada por Pablo Escobedo y dirigido por Patti Domenech, que plantea una reflexión en clave de satira de un político anónimo horas antes de su discurso de investidura. Una mezcla de realidad y ficción en un juego de mentiras y verdades dentro y fuera de la teatralidad y de la política. La cita los próximos viernes y sábado a las ocho y media de la tarde en Contigo 3 Teatro. Adiós. Contigo 3 Teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!